Bronca Asco Repulsión Impotencia Resultan casi indescriptibles las sensaciones que produce enterarnos de cada una de las violaciones que se registraron en los últimos días a manos de perversos sujetos que con despedada bajeza abusaron y abusan de indefensas niñas que a muy corta edad descubren la más infame condición del ser humano para perder una inocencia que de ningún modo debería ser arrebatada cualquier niña que hoy podría estar disfrutando una hermosa etapa de su vida quizás corriendo por los pasillos de su casa mañana un depravado podría ponerle fin a su tranquilidad se habla de sanciones más duras cadenas perpetuas y penas de muerte Lisette Melchor directora de los Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima se pronuncia al respecto las penas existen son duras pero no son disuasivas a veces este escuchamos reiteradamente que tiene que aplicarse la pena de muerte pero eso tampoco disminuye en cuanto a los crímenes en cuanto a los crímenes que se dan el día a día de que menores de 10 años que son violadas cadena perpetua y tenemos otros que es mayores de 10 a 14 que están no menor a 30 años ni mayor a 35 años o sea hablamos que si hay penas severas lo que falta es sensibilizar a la población esta plaga esta plaga de enfermos sexuales no tiene fin personas indignadas reclaman justicia para estas víctimas que fueron dañadas de por vida por otro lado no basta con aplicar una pena sino evitar el acto y eso no se consigue de la noche a la mañana niños, adolescentes se vienen formando día a día en casas, colegios nos hemos preguntado cómo está mentalmente nuestros hijos podrían mañana más tarde violar a alguien hemos conversado con ellos sobre sexualidad conocemos su peor lado el país muestra gravemente una crisis mental y también debemos trabajar en ello desde casa en los centros educativos que recibe el cerebro esta niñez pubertad y adolescencia que afectará gravemente a futuro esto definitivamente no aleja la responsabilidad al poder judicial siendo su labor y obligación controlar esta peste que avanza cada vez más si bien las leyes están tipificadas debemos cruzar esta larga barrera de la teoría y llevarla a la práctica no perder quizá la confianza en los que administran justicia ellos establecen la pena la condena pero ya como digo este es un tema de salud mental porque ya está tipificada la pena al agresor pero sin embargo eso no disminuye en nada cada vez vemos en aumento las cifras hoy establecen la pena de cadena perpetua que es la máxima ahorita ¿no? y posteriormente otra persona sigue cometiendo y sigue cometiendo y le sigues aplicando la misma pena y sigue sucediendo porque hay un problema con la vida psicosocial que va más allá sin duda este tema seguirá en pie estas personas son un peligro para la sociedad protejamos a los más indefensos tratemos de ser lo más desconfiado posible y mantengamos una recurrente conversación con nuestros hijos estas bestias están donde menos te lo imaginas